¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya volvamos a vivir frente al mar, que tenemos una de las mejores, bueno, tenemos casi las mejores playas de Europa y el mejor mar de Europa. Los recursos naturales y las condiciones climatológicas de esta isla ofrecen muchas posibilidades de ocio, deportes de mar, de tierra, de montaña... Lo principal son más conocidas por el windsurf. Existe el Campeonato del Mundo del Sur, el Campeonato del Mundo del Sur y es uno de los mejores campeonatos del mundo que hay. Aparte, por el paseo en calla, el kaisurf está, la verdad, que es bastante conocido. Pero sin duda hay una disciplina deportiva que destaca por encima de todas, el windsurf y en los últimos años también el kaisurf. Fuerteventura posee dos zonas bien diferenciadas para la práctica de estos deportes. El norte, para los que buscan olas, y el sur, con viento fuerte, pero con un mar más plano que posibilitan hacer largos bordos. Actualmente, con el Patronato de Turismo de Fuerteventura y desde Estaciones Náuticas, estamos elaborando un plan donde se promociona el Campeonato del Mundo del Sur y todo el surf en la isla de Fuerteventura. Fuerteventura es uno de los spots mundialmente conocido por sus excelentes condiciones para la práctica de este deporte, sobre todo los meses de marzo a noviembre. Fuerteventura